bienvenidos a la review oficial de dios se me ha cambiado la pantalla en fin bienvenidos a la review oficial de adorado ya una intro algo inesperada porque es que me acaba de pasar una vaina y en fin está genial este francotrador en mi opinión es el mejor para pvp y pv depende de las ventajas y con que lo uses vamos a pasar súper brevemente por una review en pv vale porque si no hay mucho que demostrar básicamente el daño y un par de ventajas buenas con las que se puede tocar y luego veréis un par de gameplays en disputa bastante nice y bueno es que vais a ver vais a ver este este arma merece la pena así que vamos a ello probablemente disputa sea el peor modo de juego para probar este arma pero probablemente disputa sea el peor modo de juego para probar este arma pero ahí vamos a llevar y aquí tenemos a nuestra primera víctima si es que quiere acercarse así vale se fue se fue la hemos perdido bueno vamos a comenzar con este aunque es que no quiero morir no quiero morir vale si me tengo que poner última palabra y defenderme así como habéis visto pues lo haré vale es que no sé por qué vamos disputa todos contra todos pero ahí voy a poner una buena posición y vamos a sacar repartido como veis es muy fácil sacarte un quick con el arma vale es decir obviamente los precision hits son lo que buscamos pero es muy fácil pegar un hit al cuerpo y luego terminar con él con última palabra o algún otro cañón de mano algún arma secundaria uh dios habéis visto ese nooscope dios o sea en verdad estamos muertos y dios me ha contado la baja al final me ha contado la baja al final eso es porque estoy grabando sabes y en plan si quieren que os deis cuenta de que este arma no sólo es buena sino que te trae buena suerte oye donde vergas ha ido el hechicero ese vale bueno vamos a concentrarnos vamos a concentrarnos tengo toda la sensación de que desde aquí voy a pillar a alguien y espero que no oh dios mío qué suerte ha tenido ese hombre espero que no me vean desde atrás los que están spawneando ese dios se ha llevado tremendo tira con la sien necesito munición gracias vale espérate que me viene a rushear este güey oh dios quería sacarle un quick ahí mientras estaba ralentizado me la estoy jugando mucho poniendo este modo de juego vale porque como veis la peña va con escopeta y ya se está sacando unas bajas y tenemos a orions rivals shotgun mirando a todo dios oye algo me dice que debería quedarme aquí estoy tenso estoy tenso me voy a dar la vuelta en verdad oh dios ha sido buena idea y dios qué buena ha sido esa y además me han dado un núcleo de mejora tengo la ventaja esa del espectro que hace que te den núcleos de mejora cuando sacas precision hits la próxima partida ya me parece que voy a poner un control para sacarle un poco más de partida porque es que en disputa es un poquillo complicado cuando todo el mundo te está viendo corriendo con escopetas y bueno ahí ya de hecho habréis visto más de un quick de este tipo pero en control si le vamos a poder sacar más partidos dejad de rodearme es que para qué vergas pongo disputa hey 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 oh dios mío es que es a eso a lo que me refería ahí quizás se ha notado la adquisición de blancos no 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 dame munición y de hecho ese que he matado creo que era el oh dios mío sí ese que he matado creo que era el que iba en cabeza así que tenemos más tiempo oh dios es el que va en cabeza no bueno al menos no me ha matado él matadlo por favor así no gana la partida y tenemos un rato más para probarlo en disputa y hey se lo acaban de cargar y hey no sé por qué pongo en disputa pero no hay tan mal para estar con puro francotirador o sea yo lo que suelo hacer es suelo ir con francotirador siempre pero obviamente le saco mucho más partido al cañón de mano vale aquí estaba sacando más partido al franco pero hey me parece que genial ya ya ha quedado bastante claro de todos modos vamos a echar otra partida rapidita y vamos a ver qué somos capaces de hacer bueno mira sabes que crees que es buena idea ponerme los auriculares para escuchar el juego vamos a ponernos serios he vuelto a poner disputa todos contra todos solo con francotirador bueno principalmente si me quedo sin balas voy a tener que tirar con lo que tengo pero por lo que no empezamos bien empezamos bien espérate que este wey quiera salir de ahí congelate wey o sea ha sido un quick le habría dado si no fuese por el hielo creo y oye es súper arriesgado y como estoy yendo con el francotirador pero como os digo es que es lo que hay vale o sea de verdad esto es una demostración del francotirador no es para ganar la partida precisamente pero lo vamos a hacer mira ese wey mira ese wey me quiere dar un headshot si que dices no ha sido headshot tío tirar eso en cámara lenta 100% era headshot vale tengo munición ahora tengo munición cuatro balitas ahí está bien uff si headshot buena buena vale vamos a intentar sacarnos una buena racha con esto si este uu 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 nooo tío dios he perdido la oportunidad ahí por una fracción de segundo no no me quites la baja wey uu dios ha sido quick ha sido quick o sea difícil de arreglar la cabeza tan rápido eh what o sea como me han dado la baja bueno aparentemente lo he matado vale con 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 la mente o algo ehh hate hate ven 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 no huyas vale vale esa cuenta como francotirador ya sabes o sea quick con franco y última palabra es es baja con francotirador en verdad uuuh ese cazador a te a joder espérate ese cazador ha tenido más suerte en dos ocasiones eso es impresionante vale oh oh dios o sea no me puedes dejar sacar una doble ahí bien rica tío o sea estaba a punto tío le iba a meter otro jubica este pero es que al igual pasa un escopeteo tío en disputa sobre todo un titan o sea menudo respeto a los titanes vale pero es que tienen boe cuando vienes con la carga de de hombro y de la escopeta siempre no dios estoy haciendo lo que puedo y más le vale a esto no ser la super no me parece que la han tirado más lejos bien eso en verdad iba a ser headshot no se que ha pasado exactamente oh dios que tiro más horrible eso no tanto eso no tanto sal de ahí eres mío eso es uuuh que buena y mira que me he metido el comandazo ese el salto al principio pero uuuh ahora espérate que aparece uno aquí oh dios que pobrecillo pobrecillo ese hombre pobrecillo ese hombre le metió dos headshots seguidos o sea nada más se podría aparecer tío no bueno ha estado genial ya creo que ha quedado de más más que claro que este sniper es la leche como os digo o sea si me pusiera solo con última palabra es decir a ganar 100% se gana esto sabes pero para ir tirando principales sniper ha estado genial creo yo y bueno ahí la tenéis en review de adorado como os digo conseguirla apenas es difícil o sea tenéis quizás que mejorar un poco con el sniper si no soléis utilizarlo en crisol pero creo que merece la pena y teniendo en cuenta que es de esta temporada y que podréis utilizarlo todo el año pues sí definitivamente es un recomendado para crisol está genial como veis lo tengo con mira instantánea lo cual está genial este de viento viento mortal no me cunde tanto vale de todos modos me parece que es difícil que te varie me parece que es difícil con mira instantánea genial eso 100% lo buscáis en un francotirador como os he dicho en fin ya he hecho la review de esto así que bendiciones espero que os haya gustado este vídeo preparaos para más chécate otro dile a tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.